... Mi nombre es Willy González, yo soy funcionario de la Gobernación Provincial, estoy a cargo del programa Tú Gobernando en Terreno y también de coordinar el Comité Técnico Asesor, que es donde funcionan los jefes de servicios públicos asesorando al Gobernador Provincial. Nosotros cuando asumimos en la Gobernación nuestras funciones, nos dimos cuenta de que nos faltaba un ordenamiento, que había muchas iniciativas pero que estaban desordenadas, en el caso de turismo es ejemplificador el tema de entender el desarrollo, cómo se entiende el desarrollo de la provincia y hacia dónde apunta ese desarrollo. Entonces nosotros nos dimos cuenta que haciendo un análisis, buscando documentos, que habían otras experiencias de planificación a nivel provincial, pero que generalmente se trataba de seminario o de focus group o expertos hablando del tema. Entonces nos dimos cuenta que faltaba el factor ciudadano, que estos planes no se habían podido llevar a cabo porque no tenían base ciudadana. Nosotros lo que nos dimos como primera tarea es darle base ciudadana a este proyecto de provincia. Entonces empezamos con el desarrollo del plan de esta idea y nos dimos cuenta que el plan de desarrollo provincial tenía que venir desde la misma gente y nos dimos en la labor de hacer talleres. Partimos en diciembre del año pasado en Castro, después hicimos una asociación entre Ancud, en el municipio de Ancud, y Kemchi hicimos una, esa jornada fue en Ancud. Estuvimos en Curaco de Vélez, intentamos una en Pukeldón, y hemos ido trabajando en Quellón también estuvimos, ahora estamos en Dalkaue, buscando primero territorialidad en algunos temas. Nos dimos cuenta con la de Castro, que por ejemplo si queríamos hablar de pesca teníamos que ir a Quellón a hablar de pesca, no podíamos citar a la gente a Castro, por ejemplo. Y en el caso de por ejemplo de los temas que vimos acá, del tema de medio ambiente que nos preocupa mucho, y el tema también de turismo, teníamos que ir y hablar con ir al territorio. Y en ese sentido el trabajo ha sido una experiencia súper rica, las propuestas han estado súper, primero que aterrizadas, nosotros teníamos miedo de las expectativas que generan, porque lo que estamos haciendo es irle a preguntar a la gente qué, qué quiere hacer con Chiloé. Y teníamos miedo de que las expectativas fueran muy altas, pero en realidad nos hemos dado cuenta que no, que las propuestas son súper aterrizadas, que nos está surgiendo un plan de trabajo que es súper viable. Y eso nos tiene bastante contentos, y bastante esperanzados en que vamos a poder llevar en conjunto este trabajo. También la idea de darle base ciudadana tiene que ver con que las cosas funcionan mejor cuando uno tiene el apoyo de la gente. Mire, los talleres, nosotros ya estamos trabajando en el compendio de los talleres, nos queda visitar Chonchi y Keilen como últimas ciudades, últimas comunas, y estaríamos con una reunión con los jefes de servicio primero, para el día aproximadamente 15 de marzo, para tener a finales de marzo ya el documento listo, ya el plan de desarrollo listo, que va a ser un documento que nosotros queremos que sea un documento súper sencillo, que defina líneas estratégicas de acción, entendibles, claras, no buscar mayor argumentación ni darle muchas vueltas a eso, y esas líneas estratégicas con algunas planteadas con tareas concretas. Entonces, cosa que la gente pueda tenerlo en la mano y ver el seguimiento. O sea, la línea estratégica te define qué quieres hacer a grandes rasgos, y qué nos proponemos hacer en estos cuatro años para fomentar esas líneas estratégicas de desarrollo. Claro, y la idea es que un documento sencillo que pueda ser leído de internet, bajado de internet, entregado en mano, y que sirva como para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento de estos compromisos, en realidad. ¿Cómo viste la recepción de las personas del campo? No, bien, súper bien. Siempre se da un grato ambiente en estos talleres. Al principio un poco de catarsis, porque la gente está con ganas de participar, pero con un concepto de participación ciudadana real. O sea, con que su propuesta, el tiempo que le va a dedicar a hacer este trabajo, sea considerado en el trabajo final, por decirlo de una manera. Nosotros entendemos que la participación ciudadana sí, no solo llegar y entregar información, sino que lo más importante para nosotros en esta etapa es recoger el qué. ¿Qué quiere la gente que hagamos con Chile?